Características de José 1. Una buena relación con Dios. Todos sus sueños muestran la manera en que Dios lo llevaría a impactar su mundo. 2. Fiel. Permaneció íntegro en su fidelidad a Dios. En circunstancias difíciles, pero también en un mundo con una cultura diferente. Idólatras y sin demor de Dios. Génesis 41.38 3. Sabio. Al aceptar su situación sin cajarse y al hablar las palabras adecuadas. Hechos 7.9 a 10. Génesis 39.8-9 4. Temor de Dios. En todas sus actitudes, su vida íntegra en el temor de Dios se manifiesta cuando la circunstancia fue difícil, pero también cuando tuvo poder para gobernar.